Soy Daniel Campos Cabanillas, soy egresado en el Máster de Diseño Tecnopedagógico e E-Learning por la Universidad Isabel I. El tema de mi TFM es un modelo para la formación específico en las empresas. Es un trabajo que he elegido por mi formación previa, soy informático, y por mi experiencia profesional. Trabajo en empresas con sistemas informáticos y necesito que los usuarios de esos sistemas sean capaces de utilizar de forma adecuada las herramientas. La defensa en sí no ha sido complicada, pero tiene mucho trabajo antes. Requiere muchas semanas y muchas horas de trabajo hasta poder elaborar el trabajo y preparar la defensa, preparar qué puede haber en las distintas posibles preguntas y presentarlo todo de forma adecuada. Los responsables del tribunal han estado muy amables, han estado pendientes de mi trabajo y pendientes de las respuestas. Habían revisado de forma adecuada la propuesta y tenían preguntas pertinentes. En general, estoy muy contento con cómo se ha desarrollado el proceso. La idea del e-learning creo que concuerda mucho con mi trabajo y mis necesidades porque me permite presentar las aplicaciones y ayudar a mis usuarios a aprender a utilizar esas aplicaciones de forma óptima. Supongo que a la mayor parte de la gente le pasará que trabajan a la vez que estudian, entonces es necesario compaginar ambas cosas y requiere tiempo, pero estaba bastante bien organizado, bastante estructurado y con las ideas muy claras en cada momento y con las fechas muy claras en cada momento. Entonces estoy satisfecho con cómo se ha gestionado y con cómo lo he llevado personalmente. Estuve mirando los temarios de las distintas propuestas de máster y este me pareció suficientemente técnico, pero a la vez con la parte pedagógica, que es la parte que me faltaba a mí. Valoro el conocimiento que he adquirido, valoro que espero ser capaz a partir de este máster de mejorar profesionalmente y de ser más útil a mis compañeros de trabajo y a la gente que utiliza las aplicaciones con las que trabajo. Sí la recomendaría, estoy contento con la experiencia y creo que es una muy buena opción. Gracias por ver el video.